Yemaya Y al babalabo tienen algo y no es amor Si te manda Petra cuando te tiren los cocos Que no te tape la letra Si te mira amada al tirar los caracoles Te dicen del santo nada Minda que el señor trague el santo a Nueva York Minda que el señor trague el santo a Nueva York Yendo donde está la aceita En la alamo y algún día por tu vez Minda que el señor trague el santo a Nueva York